Lambada, 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 lambada ¡No, no, no! Baila, baila, baila mi morena Soña, soña, soña la cadera Más bien, mami, que me hay gozadera Esta noche está como una piedra En mi punto, tu cuerpo, punto mío Vamos, lo rico, lo establecido Sigue, nena, vamos a bailar Que aquí la lambada ya va a empezar Suave, este ritmo se baila suave Damos que el reloj quede suave Y los hombres lo hacen suave No te queremos ver Dale, 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 mamita Dale, 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 a tu rapo Dale, la lambada pa' que lo bailes Y es por eso que te lo traje Bailando, 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 bailando Buena, mamita, chiquita Bailando, 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 bailando Buena, 살�o , bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Este ritmo se baila así Con la mano en el cuerpo Manten la cadera, sí, sí, siente mami mi ritmo, cha Pégate más, un poquito más, siempre pégate más, un poquito más Y ahora junto a todos vamos a bailar, con las piernas en medio vamos a girar Suave, este ritmo se baila suave Las mujeres lo quieren suave, y los hombres lo hacen suave No te quieren mover, dale, 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 mami, dale Dale, dale, a tu barco, dale, a la mala pa' que no bailes Y es por eso que tengo un traje Bailando la pata, bailando la pata, bailando la pata Bailando la pata, bailando la pata, bailando la pata Bailando la pata Y ahora estamos a salir las señoras, no se me hable, vamos Bailando la pata, bailando la pata, bailando la pata Bailando la pata, 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 bailando la pat Así, con la cuenta, así, dale duro más, dale fuerte más El grito de mis amigos, los hombres solteros Eso, así me gusta, me encanta Seguimos con este segundo bloque, señores Y bueno, viene lo mejor para todos ustedes Ahorita les vamos a presentar un tema que ustedes ya lo estaban esperando Voy a mandar un saludo también para toda la gente Que bueno, está allá atrás, allá afuera ¿Qué pasó? Vénganse por acá enfrente Van a apreciar bien todo lo que traemos esta noche Y va el primer disco de regalo para la gente que está conmigo aquí adentro Y bailando bien chévere, ¿ok? A ver, pásame el disco Primer disco A ver, este primer disco promocional Donde vienen temas que ya escucharon Y de los que van a escuchar ahorita Es promoción, primero, segundo y tercer álbum discográfico DJ Kuri Va para la gente en donde está el mayor ambiente esta noche A ver, a ver señor, vamos a dividirnos ¿Cómo grita la gente de este lado? Más o menos ¿Cómo grita la gente de este lado? ¿Qué hago? ¡Báyanos! ¡Báyanos! Báyanos, váyanos, ¿eh? Porque los agarré como que azul y buenas noches De este lado para acá Y de este lado para acá, ¿ok? ¿Cómo grita la gente de este lado? ¿Cómo grita mi gente de este lado? ¡Báyanos! No, sí No, sí ¿Y ustedes le van a los pumas de este lado? ¡Báyanos! ¡Báyanos! Y de este lado, ¿a quién le van? ¡Báyanos! A ver, el Cruz Azul ¡Báyanos! Los pumas ¡Báyanos! ¡Báyanos! Y el América ¡Báyanos! ¡Báyanos! A ver, eso me gustó ¡Que se escuche fuerte hasta el cielo! ¿Y el América? ¡Báyanos! 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 ¿Me imaginas ya está el logo de los pumas campeón? Y vamos a ser campeones, ¿ok? Este disco va para este lado Lo voy a aventar, tengan cuidado Abusados A ver Mejor acérquense un poquito más Acérquense un poquito más Más, 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 más Véngase más Véngase más A ver, este Ven para acá, Gabriel Estimado Ven para acá, brother Ven para acá No, espérate Mejor el se lo dé la mano a una chava O sea, ¿a ti cómo? A ver, te toca a ti, le voy a dar la responsabilidad a él, dale este disco a quien más te guste o a la gente donde está, donde tú quieras, donde tú quieras, pues a ver, reparte ahí a la de tres, yo cuento, a ver, a ver, a ver, a la una, a las dos, y a las tres. ¿Qué pasó, brother? Ahora tráete el otro disco, tráete el otro disco. Este batea, chueco, tira pa' allá y cae allá. Oye, oye, pero les quiero decir una cosa así en confianza, mis bailarines le van a los Pum, a la América, ¿cómo ven, señores? No, 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 por eso, no sé qué pasa conmigo, mis bailarines le van a la América, el gusano le va a las chivas, y de ellos le va a los Pum, dale a este lado, pero bien, dáselo bien, así, así como un, así, dáselo a cualquiera de las chavas, rápido. Uno, dos, tres, ya está, perfecto. Señores, vamos a bailar este tema, quiero que lo bailemos bien chingón, bien padre, bien bonito, así como lo han hecho. Las mujeres de este lugar, yo sé que han matado el gusano bien fuerte, bien rico. Levanten la mano a las mujeres que ya mataron el gusano. ¿Qué pasó? ¡Vámonos con esto, señores! Nos vamos con el gusano, no te vayas con la mamá, ¿eh? ¡Vámonos con el gusano, esto dice! ¡Así! Y vamos a bailar, y como se va el gusano con DJ Curry, ¡ribo! Y aquí un escenario, el Busy Goose de DJ Curry. Hey, mamita, vamos a bailar, este ritmo que te trae, tú te vas a reventar. Porque ahora en este baile, tú vas a matar, el gusano, el gusano, no tienes que aplastar. Mami, muévete pa' acá, mami, muévete pa' allá. Mami, alza la mano para que pueda gozar. Mami, muévete pa' acá, mami, muévete pa' allá. Y sabes cómo tú lo vas a matar, moviendo la colita lo vas a matar. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano. Y se mata, este baile es una moda que tú vas a aprender, la mujer es con la mano en la cintura, la mujer es con la mano en la cintura. Y los hombres, manos arriba, y los hombres, manos arriba. Las nenas te acercen despacito, las nenas te acercan su besito, despacito. Hey! Moviendo la colita lo vas a matar Y conmigo, parejitos Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata Se mata así, 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 así Se mata así, 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 así Pegadito, se mata suavecito Se mata, pegadito, se mata suavecito Se mata Y ahora sí, quiero que todas las mujeres de este lugar Se vayan hasta abajo, hasta abajo, chiquita Y las mujeres con la manga en la cintura Y las mujeres con la manga en la cintura Y los hombres aplaudiendo Y los hombres aplaudiendo Y las mujeres se van para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Una vuelta, una vuelta Moviendo la cadera, moviendo la cintura Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Ya se cansaron De nuevo Mujeres con la manga en la cintura Todas las mujeres Los hombres aplaudiendo Que se escuchen y marquen el ritmo Mujeres y dicen Se mata así, 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 así Y así hacia abajo, así, 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 así. El gatito se mata, suavecito se mata. El gatito se mata, suavecito se mata. Esta vez se te está el gusano en el ambiente. Vamos toda mi gente en las caderas que revienten. Chíguele, chíguele duro. Pátele, mátele fuerte. TK Curry canta. Como, como se mata. 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 Y yo quiero saber, ¿saben cómo se mata el gusano aquí en este lugar? Oye, nena. ¿Y saben cómo se mata el gusano? ¿Cómo? Se mata. Pegadito. Se mata. Suavecito. Se mata. Pegadito. Se mata. Suavecito. Se mata. Y cómo se mata el gusano. Y cómo se mata el gusano. Y cómo se mata el gusano. Y cómo se mata. Se mata. Y se mata. Así. 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 As andando. Ahí se rayó con Maribel Huarder. Y también con su novio Latin Boiler. Si. Es un aplauso para él. Porque viene con mucho gusto desde Salina Cruz Oaxaca! Para todos ustedes. Y aquí tenemos al famosísimo gusano de DJ Pourri. Lo despedimos. Él se llama Busy娘. Que se vaya a vestir. Porque ahorita viene a cantar conmigo. Sale. ¡Vámonos! tienen calor o están calientes si ya los veo con este tema del gusano ya se arrimaron en callo pero me encanta, me encanta quiero invitar a tres parejas conmigo a subir aquí al escenario tres parejas las más cachondas las más calientes, sensuales, atrevidas no importa que estén casados, juntados, sean amigos lo que sea, véngase para acá, quiero invitar a tres parejas nada más, tres parejas a ver, ¿quién dice yo? nadie a ver, aplauso para mi cuate que ya se animó, véngase eso, ahí viene la primer pareja véngase por ese lado, mire por ese lado, ya está la primera quiero otras dos parejas este concurso lo hacemos a lo largo y ancho de la república mexicana abusados, que esta noche no podía faltar aquí con todos ustedes mi gente a ver por este lado ¿quién se anima? vamos a pasarla bien esta noche la verdad yo me la estoy pasando súper con este ambiente que ustedes están poniendo era la primer pareja ¿cómo te llamas? ¿leonardo dicapro? ¿y tú? rosa rosita ok primer pareja a ver, quiero invitar a otra por lo menos una más una pareja más ya para que se hagan aquí un quinto que voy a hacer pues el concurso oficial del gusano de DJ Curry en exclusiva para todos ustedes a ver chiquita no quieres participar alguien que a ver por allá atrás por el medio aquí enfrente de este lado ¿qué pasa mi gente? ¿le damos? ¿o ya le damos con ellos? hombre mira vienes vienes con tu pareja pásate aquí con nosotros hombre a ver por allá una pareja que sepa bailar rico cachondo que sea atrevida que sea así como estos cuates son atrevidos y aventados se trata de divertirnos esa noche ok ahí está la de negro vengase por acá hombre beso vengase para acá un aplauso para la de negro que quiere que quiere jalar a su novia a ver ¿qué pasó? oye aprovecha que tu novia quiere matar al gusano porque ya después ya ya me contarás nada ¿cómo ves Argentis? no hay no hay parejas prendidas quiero una pareja más una pareja más para que se haga esto bien rico ahí chingón a ver la de short ¿no tienes pareja? ¿no tienes pareja? ven sube aquí te consigo uno ven a ver un aplauso para esta güerita venga por acá por este lado mira por este lado chiquito ok de este lado 20 para acá pues si no si no quiere mira si no quiere súbete aquí te consigo uno y mira nada más al rato la manda bueno ya está ya tenemos a una pareja y a dos chavas pero no se preocupen DJ Curry tiene los polvos mágicos para darles algo a la chava y a los chavos también de música segunda y tercera ¿cómo te llamas? Julie y tú y tú te llamas Annabelle perfecto ok este concurso obviamente es y cómo se mata el gusano pero primero tú bailas con tu pareja y ustedes bailan solitas ¿sale? yo les voy diciendo van a bailar como van como les voy diciendo y luego viene lo siguiente música DJ empezamos con este concurso oficial el gusano de DJ Curry suéltame la música y quiero verlo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo arriba 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 moviendo la cadera moviendo la cintura moviendo la cadera la cintura la cadera la cintura la cadera la cintura la cadera la cintura y Arriba, arriba arriba, arriba una suelta 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 YEAH! Alta la música Alta la música Alta la música DJ! Un aplauso para la gente que está participando esta noche conmigo hombre! Eso es todo! Véngase todos para acá todos, todos y todas venga por acá voy a escoger una por una ya tú tienes tu pareja ya tú, ya tienes tu pareja a la primer chava que yo escojo para que participe es a ti no quería ser mujer ven para acá, Yuli escoge a quien más te guste del público para que venga a bailar contigo al que más te guste al que cuando entraste dijiste ay no, a este le mato el mozano ahorita a ver quien al de negro, venga eche para acá venga eche para acá vas a desperdiciar la invitación de una mujer no me digas que eres a mi se me hace que es es para acá andré el de blanco el que se quedó solito oye desquítate wey, ven desquítate de las que más pagan ven ven, ven, ven desquítate de ella ven a ver un aplauso para que lo dejaron ahí paradito solito ahora se va a desquitar con ella eso chihuahua, claro que sí ahora va a sentir su novia lo que es amar a Dios en tierra a gente ay, ay, ay pero para eso necesito pues de esto que se llama la silla mágica de DJ Kuri así la vamos a poner mira, ven para acá vamos a poner la música y tú vas a hacer lo que yo te voy diciendo ¿sale? la que no lo haga mujeres se va a descalificar mira como estás retorciéndose allá mira si, 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 siéntate brother ¿cómo te llamas? ¿cómo? Valentín tú Valentín tranquilo, eh tranquilo le bailas al público y luego matas el gusano ¿ya lo has matado? ¿mucho? ¿cómo? bueno, Valentín música DJ la primer participante de ella mata el gusano así y ya va a bailar primero va a bailar primero ¡párate! muévelo, muévelo chiquitita ¡uy! 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 ¡yea! ¡hey! ¡hey! y ahora sí a esta chava le digo yo arriba la blusita arriba la blusita arriba la blusita más arriba más arriba más arriba ¿qué ha pasado? ahora sí el botón afuera el botón afuera el botón afuera el botón y mueve la bomba mami y mueve la bomba mami muévelo así así, así y muevelo así así, así así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, para arri 전 Deriva, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, nella vuelta, una vuelta y ta 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 ta�� ta uuuuuuhe se mata que taa, inex Bertacaita, se mata, eta kaita, ta ta, ih homoani y ahora si y como se mata al lusano, y como se mata, se mata, se mata, se mata, se mata si! Así, 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 se mata así Se mata así, acentones, acentones, acentones Toma, 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 toma Arranca, ahora lo dice Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano Y cómo se mata, se mata así, 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 así Ahora parante, parante, parante. Cambiamos los papeles. Y dice, y como la pica el gusano, y como la pica el gusano, y como la pica, la pica así, 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 así. Oye, que la barra de la cintura, la cintura. La pica así, 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 así. La pica así, 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 así. Abajo, abajo. Dale la vuelta. Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Mira. Tú mírame a mí, tú mírame a mí. No, no, ¡b 고� gado, la bing así! хл réppêtre Alta la música, un aplauso para la primera pareja Para acá a la primer pareja... de este lado Segunda pareja... Viene el esquite Dicen que los que ríen al último ríen mejor Escoge a quien más te guste del público ¿Del público o qué? ¿Aquí? ¿Al de score? ¿Al de gorra? ¿Cómo la ven chavos? ¿La dejamos o no? ¿Le dan chance? ¡Sí! Ok Ven para acá, bro Ven para acá ¡Ven para acá! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Vas a hacer lo mismo, pero más chingón ¿Vale? ¡Venga, viste! Agarrá el... ¿Ok? Quiero ver lo más rico Música DJ segunda participante ¡Vamos! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Mira nada más! ¡Muévete! ¡Muévete! Y ahora si le pasa! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Muévete! 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 Arriba la blusita, arriba la blusita, abajo la blusita, afuera el botón, abajo el pantalón, enseña la topo a mami, enseña la topo a mami, y como se mata. Se mata así, 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 así. Hacia abajo, hacia abajo, más abajo, una vuelta, una vuelta, ahora sí, mira, venga acá, viéndose al público, pero no al frente. Para atrás, 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 acentones, 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 acent Así, 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 hace el dolor Se mata suavecito, se mata pegadito Se mata suavecito, se mata pegadito Ahora sí, parate, bro, desparate Vamos a ver cómo la pica el gusano ahora esta chamanca Chegale, y despacito, y suavecito, y despacito Y cómo la pica el gusano Y cómo la pica la pica la pica Así, 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 así Las aquí, oye, bro Acuesta la, acuesta pa' que sienta Acuéstala, acuesta, no quiere Arriba, arriba Y tómale, tómale más rápido, más rápido, más rápido Y tá, que taca y tá, que taca y tá Que taca y tá, que taca y tá Que taca y tá, que taca y tá un aplauso para la tacataca oye, pobre gusano como queda esta chava le hubiéramos puesto mejor la batidora tercer pareja participante esos son los más fieles siéntate brother ya sabe la mecánica a la de 3 te das una vueltecita y todos los lobos aullan 1, 2, 3 va de reversa 1, 2, 3 está temblando la niña está temblando pero ella baila así muévelo chiquita chiquita pero picosa llego la cumple morre la cadera morre la cintura morre la cintura una vuelta una vuelta para abajo hacia abajo ahí le vamos a decir abajo la musita abajo la musita y dice y como se mata el gusano por aquí por aquí redondo ah ahora parate y como la pica el gusano y como la pica la pica así así y como se mata el gusano y como se mata el gusano y como se mata el gusano y como se mata se mata así 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 pegadito se mata suavecito se mata pegadito se mata suavecito se mata si quieren ganar cárgana o acuéstala como quieran a ver toma 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 tómate y dale pa la tipa atrás pa la tipa atrás pa arriba pa abajo pa abajo pa abajo acuesta la acuesta la acuesta la acuesta la acuesta oye llevárnoslo ya o quiere más quiere más la pica la pica así 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 aplauzo para la 3 para .... hombre Uy Ven acá Uy ¿Qué pasa es el de acá? Véngase para acá las tres parejas Todo bien, esto está arriba Ella está solita participando Esto se decide por medio de aplausos Nada de ruido ni escándalo, eh, por favor Estuvo un poquito medio frío Pero me gustó, me gustó este concurso del gusano Únicamente aplausos para la primer pareja Aplausos, hombre ¿Cómo no? No es fácil matar el gusano en frente de todos ustedes Un aplauso para la segunda pareja Ahí va, más o menos Aplausos para la tercera pareja A ver, primer pareja Segunda pareja Tercer pareja Perfecto Un aplauso para la primera y segunda pareja Señores, que es el segundo lugar Y para nosotros Primer no es la tercera pareja Hombre, un aplauso más fuerte para ellos A ver Que lo repitan Que lo repitan Oye, anda grabando pero con todo A ver, ponle un tantito DJ Ponle un tantito porque quieren algo de que Oye, pero agarras bien rico aquí La batidora y la cacerola y la olla Y todo eso, ¿no? Vamos a ver qué tal se mueven tantito nada más Música DJ Para que se despidan A ver Tómate, mamita, rico, suave Tom, eh, eh, eh Un aplauso nuevamente para los ganadores Vengan para acá Toma un Chupan o qué onda Oye, espérate ¿Sabes por qué les pregunto esto a los ganadores? Porque pues realmente El disco que les iba a regalar Ya lo dijo este cuate Pero las van a regalar ¿Qué quieren? ¿Qué venden acá? Sigs o algo ¿Sí verdad? Yo les quería regalar Pero no, mejor te regalo uno a ti Y uno a ti ¿Sale? Así que vamos a la banda El de la banda, por favor Me apuntas a los Sigs DJ Kuri la va a pagar Un aplauso para ellos Para que se pongan a tiro Y sigan matando al gusano ¿Sale? Gracias Y bueno Vámonos con este tema Este tema Este tema La verdad está bien padre Nueva producción Quiero que lo cantemos Tiene que salir En la página El próximo lunes Lo vamos a meter a la página Este tema Si vengo Yo sé Que no es feliz Chécalo La mano Es el historial No me dijo Es el amor De una mujer fluida Que sea mejor de su lado Que jamás te olvida ¿Se duele? ¿Se duele? Cuando todo comienza aquí En el juego De la vida Me estoy portando mal ¿Qué pasó? No debo hablar así ¿Por qué? Yo sé que no es feliz Ah, ah Pero tiene que sobra Cuéntame ¿Por qué no es así? Y la llegué a querer ¿La quieres? Si no puedo crecer Si no la veo más Ah, ah Y la empiezo a notar ¿Qué noto? Lo que siente mi amor Es puro y sincero Se aleja más y más Como a la tarde el sol Ah, ah Soy puente Ya lo sé Es ya un poco mayor No importa Pero mi corazón No quiere comprender Escúchame Venga conmigo Dice Y grítame Mujer Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Estoy portando mal ¿Qué pasó? No debo hablar así ¿Por qué? No sé que no es feliz Ah, ah Pero tiene que sobra Cuéntame Porque la conocí Y la llegué a querer ¿La quieres? No puedo crecer Si no la veo más No sé si no la veo más No puedo crecer No puedo crecer Este amor Pero lo que yo quise ser No puedo crecer Ya lo sé Pero eso es lo que me importa Si te puedo yo querer No Es que la razón No es que es de sentir Simplemente es un chalo Que la vez que te vi Acorda vivo en argonía Porque mi intención Es estar al lado de la espibilidad Por eso escucha Lo que quieres hacer Grita al mundo Tu nombre Mujer Y se Y gritaré Tu nombre Mujer No me, mi amor, no salgas la mierda, también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más, como al atar del sol Soy por ella, lo sé, que ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré, no me, mujer, no me Mi amor, no salgas la mierda, también se puede amar Escucha Déjame decirte que no quiero senterte Yo solo te pido porque puedas volverte Estoy mal, ya no sé, y voy a enloquecer Por favor llámame solo en tu corazón Y así conseguiré el perdón de Dios Por la mente, amado, no sé, pero también ¿Qué pasó? Y este es un tema para la gente que tiene un amor prohibido Arriba señores, los enamorados, a ver hombre Relax, relax Y esto se va, se va Aplausos para todos ustedes Este tema para que se relajen tantito del señor Leo Dan esta noche con DJ Puri Pero bueno, sube el nivel, sube el ambiente Y vamos a mover las pompas Y vea mi gente, y dice con los brazos arriba Quiero ver a todos los brazos arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y dice, las buenas, las buenas, las buenas, las buenas, las buenas son ricas En la noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y me me ando bien las pompas Mira el Puri, ya te canta Esto fue una maravilla Con el sol San Felipe con las manos hacia arriba Manos, manos, 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 arriba Quiero ver Solo hombres, con el torneo con las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Manos, 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 la boca, solo hombres aplaudiendo, con manos en el cielo, las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos, ahora todas las chicas se preparan para bailar. Ahora hombres y mujeres parecitos bailaremos, con la mano hacia arriba y la otra en una pupa, todos juntos, peaditos, sabrositos sin control, y el que no baile mi ritmo es porque no se bañó. Abajo todos, arriba arriba todos, abajo abajo todos, arriba arriba todos. Ok, cuando dicen mujeres, el grito de todas las mujeres se celebran, y cuando dicen hombres, el grito de todos los hombres se celebran. ¡Adiós! ¡Mujeres! ¡Más fuerte! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Otra la dice! ¡Mujeres! ¡Sí! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Muje la pumpa! Mueve la pompa Aplausos para ustedes señores Mirad nada más como bailaron y movieron las pompas Les encantó este tema, yo sé que sí Y bueno pues ya nos vamos, como ven ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Ok, perfecto Este tema es lanzamiento DJ Kuri Esto se llama Bailando al Rico de la Noche ¡Chécala! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es el mecanismo que tenemos acá Bueno, esto lo estamos haciendo a breve Para ver cómo están de atentos con nosotros ¿Qué pasó, mi estimado? Si no, pruébame el otro Bueno, antes de irnos, la verdad Quiero expresarles Yo lo pruebo Oye, qué bárbara Me encanta ya que nos vamos Se ponen bien Bien acachondas y calientes Quiero expresarles la verdad Estoy muy contento De verdad no me quiero ir Creo que vamos a quedarnos a vivir por acá, ¿no? Sí, o no? Claro, claro Sí, de ese lado Muchas mujeres guapas, ¿eh? Sí, ¿dónde están las mujeres? Un grito A ver, y el grito de los hombres virgenes Y las mujeres virgenes ¿Ya estamos listos, mi estimado? ¿Eh? Ok, mientras aquí se ponen de acuerdo Chécalo por ahí, Germán Les decía que, pues Estoy muy contento de estar con todos ustedes Esperando que no sea la última vez Esperando, esperemos que Gracias por ver el video